Alumnos, docentes, directivos y administrativos de la Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero celebraron el Día del Técnico Superior Universitario y el nuevo aniversario de la creación del plantel educativo con un tradicional pendón por la avenida principal de Marquelia. Hoy, que los jóvenes están pidiendo rito, los jóvenes que quieren sentirse vivos, que quieren sentirse expresar sus emociones, aquí es el mejor lugar, festejar el Día del Estudiante. Bueno, pues estamos muy contentos porque los jóvenes están disfrutando su día y de eso se trata, ¿no? De que disfruten y gocen al menos el día que se les está festejando por ser estudiantes universitarios. La verdad es que los chicos están muy emocionados, al igual que nosotros, y pues bueno, obviamente todo esto nos lleva a invitar a todos los chicos a poder unirse a esta gran familia. Posteriormente se llevó a cabo el certamen de belleza en la cancha central de Marquelia, con la participación de cinco jóvenes para elegir a la Chica Utemar 2022. La ganadora fue Amada Paloma Rivera de Jesús, segundo lugar Paoli Cortés y tercero Geraldi Mejía. Estoy muy contenta, este triunfo no es solo mío, es de mis compañeros que siempre me apoyaron, de mi familia principalmente, que nunca me dejó sola. No me queda más que estar contenta y de dar gracias. Hoy el gobierno de México, el gobierno de Guerrero que cabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, está empeñada en acabar con el rezago educativo y que los jóvenes estén dentro de las universidades, que estén estudiando, que estén preparando. Los jóvenes universitarios disfrutaron su día con un baile en la cancha central con la mejor música del momento. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.